Me han dado un aerodáctil. Ya sabes bastantes cosas sobre los Pokémon de Pony. Sigue así y llegarás a ser toda una experta. Si acabo de llegar, me enseñan un aerodáctil y ya soy experta. Hola, soy Shilkoon y esto es Pokémon Luna. Bueno, como puedes ver hoy en mi menú home, estas insignias me las ha puesto carne. Tengo a Florges Azul, a un Cagnea, tengo a Shattu La Evolución de Natu, a un Odish y a Vellosom. Y bueno, voy a empezar ya rápidamente. Bueno, en el vídeo anterior estuve haciendo muchísimas cosas. Combatí contra Denio, que descubrí que era el Caguna de Ula Ula. Por fin evolucioné a Pi, a mi Rattata lo evolucioné a Raticate. Los dos son formalola. Combatí contra Gladio, combatí contra Fabio, combatí contra Samina, que resulta... Es la directora de la Fundación Aether, que es madre de Lilia y Gladio. Gladio es hermano de Lilia, tienen un ramón familiar ahora mismo. A Samina se le ha ido un poquito a la pinza, ha abierto un ultraumbral con Cosmog y se ha ido al mundo de los ultraentes. Y bueno, ahora se supone que tengo que como rescatarla junto a Lilia o algo así. No tengo muchas ganas porque es un personaje que no me ha gustado mucho y un poco... Es odiable, ¿no? A ver... Wow, cuántas puertas voy a pasar. ¿Esa es Lilia? Ay, Nel. Se ha hecho un cambio de look para salir a la aventura. Y vamos a tener todo un vídeo solo por el cambio de look de Lilia. Me compré este vestido en Malie. ¿Qué te parece? Te queda genial. ¿Qué le voy a decir? No voy a hundirle más la vida a esta chica después del drama que tiene en su casa. No hay que le quedar yo. Ah, muchas gracias, Shil-kun. Tengo que hacer algo para ayudar a mi madre y a Nebulilla. Quiero ser tan fuerte como tú y Shil-kun. Ha llegado el momento de que me arme de fuerza y valor para hacer frente a mis propias pruebas. Estoy dispuesta a darlo todo, como los Pokémon cuando usan el poder Z. Ha hecho el baile del movimiento Z normal, creo. Y aquí aparece Gladio. Nos estaba buscando. He encontrado esto en la sala de la colección. Es la flauta solar. El legado de los antepasados de la región de Alola. Según se cuenta, debe tocarse bajo los rayos del sol. Flauta solar. Y tiene el símbolo del sol de Pokémon edición... Bueno, de Pokémon Sol. Según la leyenda, si se tocan la flauta solar y la flauta lunar al mismo tiempo, aparecerá el Pokémon legendario de las dos flautas. Supongo que nuestra madre estaría pensando añadir al Pokémon legendario a su colección también. Por eso tenía la flauta. Vaya con Samina. Toma esto. Gladio me da una Master Ball. Genial. Es una Master Ball. Con ella podrás atrapar a cualquier Pokémon. No falla nunca. Esto es lo menos que puedo darte. Cuento contigo para que ayudes a Lilia, ¿vale? ¿Y tú qué vas a hacer ahora, Gladio? Alguien tiene que encargarse de poner las cosas en orden en el paraíso a Éther. Yo que pensaba irme tan lejos como pudiese junto a Cero y al final... Resulta que tengo que quedarme aquí. ¡Qué ironía! ¡Eh, Shilkún! Tilo siempre igual. Dios mío, deja de gritarme. Siempre está gritándome cada vez que me ve. ¡Guau, Lilia! ¿Eres tú? ¿Qué va a decir? ¡No! Soy otra persona porque me he cambiado de ropa y de peinado. ¡Ajá! Ha llegado el momento de que dé lo mejor de mí. ¡Qué fuerte! ¡Gladio es un poquito aguafiestas! Yo también voy a superarme. Voy a olvidarme de los límites y restricciones que me pongo. ¡Shilkún y sus Pokémon no hacen más que ayudarme siempre! Pues bien, ha llegado el momento de ser yo quien se encargue de mis propios Pokémon. Solo así podré convertirme en Cajún algún día y hacer felices a todos los que me rodean. Además, aún tengo que ponerme las pilas con la prueba de Zarala, así que... Siento mucho haberos involucrado en nuestros problemas familiares. Nada, Gladio. ¡Ah, bueno! Pero ha merecido la pena. ¡Ha sido alucinante! ¡Algo realmente espectacular! Está claro que si me entreno más, podré volver a vivir aventuras como esta. ¿Qué es esa cara de Gladio de... ¿Por qué está tan furioso de repente? Sí, no podemos negar que a nuestra madre le gusta hacer las cosas a lo grande. Y se ríe Lilia, así como irse por ultra... ultraumbrales. Tilo, ¿cuánto me alegro de que hayas venido? Puedo llevaros hasta la siguiente isla, pone. Estoy muy harta del gesto de faceband de Gladio. No me gusta nada. Os estaré esperando en el atracadero. ¡Vámonos, Shilkún! ¡Tenemos que ir a por todas! Bueno, Lilia, que está dándolo todo. Muy buen cambio de personaje. Cambio de muy buen desarrollo y evolución de personaje. A ver qué dice Tilio. Tilio. ¡Tilio! ¡Ay, Dios! ¡Tilo! ¡Buen viaje y a darlo todo, chicas! Mientras, yo seguiré entrenando con mis Pokémon. Nos haremos tan fuertes que la próxima vez que nos veamos no nos vas a reconocer, Shilkún. Muy bien, Tilio. Pues yo no sé qué hago en esta isla. Bueno, sí, sí lo sé, obviamente. Es la continuación de la historia. Pero yo quería volver a Ula Ula porque hay un sitio que no he descubierto. que es la barrera que abre la última prueba de la isla. Bueno, la de la Capitana Zarala. Me abrieron una barrera y no he explorado esa zona. Así que me gustaría explorarla. Me gustaría explorarla un poquito. Vale, voy aquí atravesando la Ruta 13. Y aquí está. Este sitio se llama Desierto de Jaina. Un desierto. Encontraré aquí algún trappinch o... O un sandal. Vale, muy bien. Un sandal. Lo tengo capturado. Bien, bien. Muy bien. Ese martillazo que acaba rápidamente con Sandile. Oh, Dios mío, Sina. Muy bien, muy bien. Sina se tiene que poner un poquito las pilas en el equipo. Pero al menos se lo está trabajando. ¿Y estas cosas que se mueven por la arena? Bueno, me imagino que son Pokémon. Otro Sandile. Genial. Vale, creo que vamos a seguir con martillazo. Muy bien. Otro Sandile. Qué bebilita, Sina. Y bueno, vamos a ver si este desierto nos ofrece más cosas que no sean Sandile, por favor. Aquí hay unas rocas extrañamente bien colocadas. Vale, he entrado aquí a otra zona. Aquí hay un montañero. ¡Qué faena! Se me ha metido arena en el ojo. Ni yo ni mis Pokémon vemos tres en un Mudbray. Tres en un burro. Muy, muy gracioso. Ah, pensaba que me iba a decir algo. ¿He atravesado el desierto hasta llegar a él? Para nada. Vale, aquí hay un Ductrio. Vale. Vale. Vale, he entrado aquí en una zona a la derecha. Oh, Dios. Esta zona es demasiado laberíntica. No me gustan los laberintos. Vale, aquí hay un tótem. Bueno, un pedestal. Y le he cogido un psico-stal. Vale. Tengo ahora un cristal Z de psíquico. Muy bien. Qué random. Vale, esto no estaba aquí antes. Es un fragmento cometa. ¿Esto aquí no estaba antes? Ruinas de la cosecha. Podré entrar. Esto tiene pinta de ser el sitio de uno de los Tapu. Y yo aún no tengo acceso a este lugar, así que... Está bien saber que está aquí, pero no puedo hacer nada. Así que de momento me largo. Oh, una MT. Con mis sueños. Esto no estaba aquí antes tampoco. Bueno, que hay una Pokeball, que es un elixir máximo. Muy bien. Creo que ya me voy a ir de este desierto. Vale, ya estoy aquí. Tengo que ir al embarcadero. Aquí está. ¿Qué? ¿Estás lista? Muy bien. Pues allá vamos. ¡Vamos, Shilkún! Nada de medias cintas. Tenemos que ir a por todas. Vale, es la que está más en la parte... Occidental. Pony. Bonito nombre. ¡Oh, qué guay! Aldea marina. ¡Oh, qué bonito! Esto es como Pueblo Romar. De Joen. Esto es Pony. Está prácticamente deshabitada y la vegetación abunda por todas partes. Deberíais ir a ver al Cajuna. Uno de los cometidos del Cajuna es guardar el altar dedicado al Pokémon legendario. Es posible que pueda deciros algo. Muchas gracias, Gladio. Nos has ayudado mucho. Cuando te fugaste del paraíso a Eter con Cero, me quedé sola con mamá y fue insoportable. Menos mal que Cira estaba allí. Lo siento. Debería haber estado a tu lado cuando me necesitabas. Oh, se llevan bien. Lo único en lo que podía pensar era en proteger a Cero a toda costa. En cuanto al resto, sé que tú podrás encargarte de todo. No te preocupes por mí, Shil-kun. Sé exactamente lo que debo hacer. Quizá te resulte extraño, pero estoy bastante emocionada. Vale, a ver qué nos cuenta Rotom. Ya hemos llegado a Pony. No olvides echar un vistazo a la nueva Pokédex Insular. A ver qué clase de Pokémon encuentras por aquí. Vale. Pues sí, como dice Rotom, vamos a explorar un poquito la aldea marina. Aquí hay un barco con forma de Magikarp al que no puedo acceder. Por aquí hay una mujer que dice... Desde aquí zarpa el ferry para salir de la aldea marina. ¿A dónde te diriges hoy? Oh, a ningún sitio. Vale, este es el embarcadero. Esto es... Un barco... Con dos Huntails. A ver qué dice esta mujer. Seguro que hay Pokémon que desconocemos en el fondo del mar. ¿No te parece? Pues probablemente. Voy a entrar en la casa del barco Huntail. Ay, un Pelipper. Me gustaría darte la bienvenida y tal, pero no están las cosas como para tirar cohetes. Este de aquí es mi fiel compañero, Peli el Pelipper. Juntos formamos un gran equipo. Me ayuda con los repartos, ya que puede transportar un montón de peso con su pico. Normalmente vamos de isla en isla vendiendo nuestros productos, pero... Llevamos un tiempo aquí en Pony y la verdad es que ya nos estamos quedando sin mercancías. Vamos, podría decirse que el negocio no va viento en popa. Y Peli se muere por volver al tajo. ¿A que sí, compañero? Yo creo que no. Venga ya. Se supone que somos un equipo. No me hagas quedar mal. ¡Oh, vamos, Peli! En fin, te agradezco que hayas escuchado mis penas. Llévate esto. ¡Qué bueno! Un magnetizador para... Que en Magmar evolucione en un Magmortar. Y un electrizador para el Ectabus que evolucione en Electivare por evolución. Por evolución. Por intercambio. Un electrizador y un magnetizador. Ya sé que es un regalo muy generoso, pero así es como soy yo. Bueno, muchas gracias. ¿Verdad, Peli? Peli perpasa. Por favor, Peli. No me hagas quedar como un mentiroso. ¿No éramos un equipo? Qué bien eso de viajar por el mundo, ¿no? Tienes que conocer a un montón de gente de Pokémon. Oye, ¿y no te gustaría que Aerodactil, el Pokémon fósil, te acompañase en tu aventura? Si digo que sí, ¿me lo regalas? ¡Qué extraño! ¿Me han dado un Aerodactil? Ya sabes bastantes cosas sobre los Pokémon de Pony. Sigue así y llegarás a ser toda una experta. Si acabo de llegar, me enseñan un Aerodactil y ya soy experta. Vale, Aerodactil, Pokémon fósil. Dominaba los cielos en la época prehistórica. Se extinguió tras la caída de un gran meteorito. Según una de las teorías más arraigadas. Y luego los científicos... Le han devuelto a la vida. Muy bien. Aerodactil... Le voy a poner un mote, ya que estamos en la isla Pony. Creo que se va a llamar así. Y ya está. Va a ir a la caja del PC. No creo que lo entrene porque es de canto, pero bueno. Aerodactil es un Pokémon raudo y veloz. Me pregunto qué clase de combates tendrá a tu lado. De momento ninguno... Vale, aquí hay una barca a casa con forma de whiskas. Seguro que mi hija está por ahí pintando algún cuadro mientras se pone morada de comida. Es como una vagabunda que va donde la lleven las hadas. ¿O eran los hados? Snubbull fue la razón por la que mi hija decidió dedicarse al mundo del arte. Cuando le enseñó el retrato que le había hecho, se emocionó tanto que mordisqueó el papel hasta dejarlo como una uva pasa. Pero Rica lo malinterpretó. Pensaba que esa reacción se debía a que era mala pintora y debía mejorar. ¿ 때 dónde está? ¡Vaya, vaya, caras nuevas! ¡Ah, qué susto! ¿Y ese hombre? ¿Quién es usted, buen hombre? Yo soy el capataz de la tribu del mar. ¿La tribu del mar, dice? Pues claro, niña. Si tenemos todos estos barcos y nos pasamos media vida navegando, ¿qué quieres que seamos, eh? ¿La tribu de la huerta? Mi gente ha surcado los mares durante generaciones en busca de nuevas maravillas. Y las rarezas que encontramos las traemos a Lola para comerciar. Los puertos de las otras islas tienen más fama, pero nosotros siempre hemos preferido venir a Pony. ¿Y qué habéis venido a hacer aquí vosotros? ¿Es que también recolectáis vallas como nosotros? ¡Ah! Hemos venido a ver al Cajuna. ¿El Cajuna? En ese caso tendréis que preguntarle a la pequeña Ela. Su casa es la única de toda la isla. ¿Debería estar allí? Y su mudstail enorme suele estar justo delante. No tiene pérdida. ¿Ah, sí? ¿Ela está aquí en Pony? Muchas gracias, señor capataz. ¡Qué bien, Shilkun! Veremos a Ela y su mudstail otra vez. Vale, pues yo voy a entrar en este restaurante Wylord. ¡Uy, un magma! Debajo de la mesa hay una célula de cigarde. ¡Bienvenida! ¿Vienes sola? Mesa para uno, ¿no? Así es. Bien, elige el menú, por favor. Hoy tenemos una oferta de rebaja de todos los platos a 500 PokéDólares. Para menores de 20 años, ¿qué te parece? Venga, pediré unos tallarines Z. ¡Vamos, que tengo un montón de mesas libres! ¡Ale, que aproveche! Cuidadito, que quema. Muy bien, acabo de comer. Me dan un regalito. Una escama corazón. ¡Ale, hasta más ver! ¡Gracias por la visita! Al primer piso se sube después de hacer el pedido, por favor. ¡Gracias! Gozar de una vida plena, compartiendo tallarines Z con mi entrañable Stini. ¿Qué más se puede pedir? Sé que es muy poco, pero por hoy lo voy a dejar por aquí. Y es que estoy un poquito cansada. No, cansada del juego, ni mucho menos. Sino, cansada físicamente. Y puede ser incluso que me duerma. Así que prefiero dejarlo aquí, en la isla de Pony. Y ya en el siguiente vídeo, que sea más largo y muestre mejor todo este sitio. Muchas gracias por ver este capítulo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!